hola a todas bienvenidas a mi primera cápsula de baile entretenido la invitación va a ser a que lo pasen bien a que disfruten de la clase no se compliquen no se complique con los pasos no se complique con las coreografías dedíquese exclusivamente a pasarlo bien ok agüita agüita mano la toalla y también a mano es importante mantenerse hidratado durante la clase y la toalla está también para irse secando ok nos vamos con lo primero calentamiento hacemos un repaso por varios ritmos de baile recuerde pasarlo bien en la cocina ok nos vamos con el calentamiento y mi conciencia que se pierde en aquella botella y su sonrisa va volviendo una magia y y y y pero Como las olas en el mar, ya no queremos enamorar. Si no, 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 no. Vamos. Vamos. Vale, bien, bien, bien. Despacio. Lado. Atrás. Dos, luego, derecha. Estiro. Un, dos, en el mar, ya no queremos enamorar. ¡Vamos! ¡Si, dos, no! ¡Si, dos, en el mar, ya no te doy un brazo imprudente y la mano, la suelta, lo que estaba pendiente. ¡Ay, qué va a hacer, tú, puedes que vayas en tus vidas! ¡Porque el amor estámoso en mente! ¡Vamos! 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 ¡Calentamiento terminado! vamos subiendo de a poquitito la intensidad de la clase, espero haya pasado el frío por allá, seguimos con lo siguiente, a ver, que tire, que tire para delante, Daddy Yankee conocida, pasidas fáciles, escritografía sencilla, además tiene un cuadro de bajo, ojo arriba, mira, sobre, ojo, todo, avanza, 3, 4, abajo, 4, 3, 2, atrás, 4, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 1, Lo mismo de lado 5, 4, 4, 3, 2 Otro se queda Más acá Como quieres, abajo 4, abajo 4, 3, 2, atrás 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 6, abrigo Abra arriba 4, 9 Bote, abajo Una más Arriba Nobre Ya lo tiene Uno Ahora con cuatro Tres, dos, atrás Siga Uno, chale Dos Abra Ahí viene Vuelve Arriba 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 Segundo, termina terminado Tercero Mantenemos La intensidad Subiendo A poquito Hace mucho frío Mantenemos para acá todavía Vaya, tomando agüita Sorbos pequeños Cortitos Una cumbia Bastante conocida Fue difícil Fue difícil entender Que ya no me querías Respira profundo Recupera Aquel gran error Haberme entregado Tanto A ti Otro primero Cuatro avanza Giro Venga ¡Tanto Seguida! Seguida Va Arriba, arriba, arriba Y no se vea, no rayatea Eso sí te lo hace bien Tienes tanto que aprender Como a mano, aunque ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada De nada Y en pie Fue difícil entender Que yo no me quería Arriba Arriba Derecha Arriba Adelante Arriba Eso, cuatro Arriba Y no Repite Arriba 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 Vamos por los 12 minutos de baile Vamos a hacer 30 Vamos con la número 17 Ahora si subimos Cambiamos el estilo radicalmente a soca Intensidad pura La opción, si no quieres saltar mucho Manténgase bailando Arras de suelo, si no quieres saltar O si no puedes Dale, comienza, comienza Lo primero, vamos a hacer Rodilla arriba Va, calice Orto Fundo Vuelve Arriba Arriba, arriba Ojo, te queda Fue con tu tema Puntan en suelo, rodilla arriba Fácil, easy Y si no me macho And when you pass through Can my feel watch Cause when you party Y si no quieres Me coche bien, son Swo de diro en phone Me coche bien, son Swo de diro en phone Me coche bien, son Uno Drop down, punch go Me coche bien, son Lo primero Arriba 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 Bien, bien, bien. Acompaña. Con los brazos arriba y abajo. Arriba y abajo. Se queda. Fundo. Fundo, fundo, fundo. Fundo, 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 fundo. Fundo, 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 f ¿Y lo que viene? 25 Algo más suave Dedicada para todos ellos Cualquier coincidencia con la realidad La letra del tema Es mera mera coincidencia No sé cómo acabé en su apartamento Derecha abajo Perdí el conocimiento No sé cómo acabé en su apartamento A mano Adelante, al lado y al lado Adelante Cambia Arriba Repite abajo Izquierda Adelante, gira Arriba Uno Sobre Arriba Arriba � Ombro doble y avanza Cuatro queda Cuatro, tres, dos Abra Sigue, sigue, sigue. Cuatro, cuatro, tres, cinco, cuatro. Adelante, al lado. Arriba. Arriba. Arriba, nega. Arriba, nega. Cuatro, tres, cinco, cuatro. Una más, atrás. Uno. Arriba, nega, nega. Dos. Arriba, nega. Un poquito. Vale, se acaba, se acaba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quinto tenito terminado. Vamos a seguir subiendo. Por la treinta y uno. Rapidito. Vaya, manda vuelta, de a poquito. ¡Ey, comienza! Dobre lado. Cuatro, vuelve. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro. Sigue, sigue, sigue. ¡Ey, comienza! Seis. ¡Hombros doble! Sí,�라, Bia. ¡Y es que yo no te puedo olvidar! ringing. Esplata. Cuatro, nueve. Cuatro, seis, dos. ¡Tro! ¡Suscríbete! 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 ¡Atra vez! ¡No se me quita! ¡Eso no se me quita! ¡Suscríbete! ¡Sigue estando en mi boca! ¡Suscríbete! ¡No hay quien ofende! ¡No hay quien ofende! ¡Arriba! ¡Ausa! ¡No hay quien ofende! ¡No se me quita! ¡Eso no se me quita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quiero! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Nuncio! 4, 3, 2, 1. Hombre, hombre. Simple arriba. Emplaza. 4, 9, 4, 6, 2, 1. 4, 9, 4, 9, 5, 6, 3, 2, 1. 4, 9, 5, 6, 3, 2, 1. 4, 9, 5, 6, 3, 2, 1. Repita abajo. Todo nuevo. Repite, doble. 4, 9, 4, 3, 1. 4, 9, 5, 6, 3, 2, 1. 4, 9, 5, 6, 3, 1. 5, 6, 4, 9, 6, 3, 1. 5, 7, 6, 3, 2, 1. 5, 6, 3, 2. 4, 1. 6, 4, 1. 5, 7, 6, 4, 1. La boca. La boca. Y la última. Bien. Vamos por lo último. Lleva mucho tiempo. Una bachatita, ¿cierto? Una bachatita para relajar. Para relajar la frecuencia carriaca. Y luego hacemos trabajo de elongación, ¿ya? Busquemos una bachata. ¿Cuál es el problema? Por aquí tiene que andar. Si me esperan un poquito. Suavecita. Muy suavecita para bajar pulsaciones. Para relajarnos un poquitito. Antes de irnos con el trabajo de elongación final, ¿ya? Marco básico. Básico, suave. Ojo. Seguida. Lleva. Básico. Esta canción nace de ti, por ser la dueña. Ojo. Seguida. La dueña de mi inspiración. La que despierta mi la voz. Dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este reino. Para decirte que te quiero. Todo de nuevo. Y escúchame. Si estás ahí. Quiero que sepas. Que sigo aquí. Sintiéndome. Con este miedo. Con el derecho al lado. Abrimos. Tres. Y ahora la alabanza. Cuatro vuelve. Cuatro. Tres. 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 Vuelve. Arro vuelve. Cuatro. Tres. 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 Pauca. Respira profundo. Recupere. Todo de nuevo. Anderechado. Escúchame. Se queda. Si estás ahí. Quiero que sepas. Que no te olvido. Que no hay distancia. Que no te tenga. Que a veces caigo. Y en el recuerdo. A veces caigo. A veces caigo. A veces caigo. Y me hacen sonreír. Y así me siento feliz. Dentro de esta tristeza. Dos. Coro. Avanza. Y ahora. Y ahora. Un falso. Si ves. Otra. Cuatro. Tres. Muy bien chiquillazos Nos vamos con el trabajo final de relajación, espero que hayan pasado bien con el baile Nos vamos con lo último Musiquete igual de fondo Vamos a seguir con el ritmo medio bachatero Trabajo de relajación, de relajación final Música 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 ¡Gracias! 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 Y una vida saludable Sobre todo en esta época ¿Ok? ¡Chiquillas! Muchas gracias por su participación Nos vemos en una próxima ocasión Ya en dos fines de semana más Yo creo que nos vamos a estar viendo nuevamente Muchísimas gracias Que tengan un excelente fin de semana ¡Chau, chau, chau, chau!